Gracias. Hola. Muy buenas. Bienvenidos a todos a este canal del Colegio de Castilla-La Mancha. En esta cita de charlas online que estamos teniendo durante estos meses y hoy nos toca hablar de reeducación cultural global y tenemos la suerte de contar con una especialista en el tema, encima de la tierra, así que mejor no puede ser. Mucho la conoceréis. Os presento a Pilar Velasco Piment, ella es fijapeuta desde 1991, saca un bagaje y encima se especializa en reeducación cultural global desde el 92 de junio. Ha seguido formándose hasta el día de hoy en reeducación cultural global y en stretching global activo y encima es formadora. Ella lleva trabajando con FISIOS desde el 2000 y para mí, personalmente, lo más importante no es que sea solo formadora, sino que ella trabaja con FISIOS y utiliza esta técnica en su día a día, que nos va a aportar desde el punto de vista científico, así como desde el punto de vista clínico, que para los FISIOS que seguimos trabajando en clínica, pues, es algo que nos enriquece bastante a la hora de ponerlo en práctica. Así que, sin más, os dejo con Pilar. Sabéis que tenéis el chat para poder hacer preguntas, la podéis ir haciendo porque no la voy a ir anotando, así que, si es un último momento de la pregunta, la vais haciendo y ya, al final, haremos una ronda de ruedas y preguntas, ¿vale? Pues, Pilar, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte aquí con nosotros y deseo escucharte. Muchísimas gracias. Antes de que te vayas, Alberto, agradeceros a Coficam y a, bueno, a todo el personal que trabajáis ahí, a la secretaría, al equipo técnico, directivo, etcétera, por la oportunidad que me dais de hablar de este tema. Nada, sin más, aparte de agradecer, vamos a empezar, que no perdamos tiempo y voy a ver si veis la presentación. Bien, ¿estamos? ¿Se ve bien? Bueno, yo empiezo, considero que lo estáis viendo, ¿no? Os oigo ahora. El objetivo de esta charla es que conozcáis un poquito más la reeducación postural global, que es mucho más que un tratamiento postural. A veces con el nombre nos hacemos un lío y no sabemos lo que es. Es más que una técnica, Alberto, es un método, un método como con una filosofía de trabajo detrás. Por hacer un poquito de historia, fue Philippe Suchar el creador del RPG en 1980. Este fisioterapeuta francés, aparte de físico y un gran observador y un genio, pues es también un excelente terapeuta y pedagogo que nos ha ido dejando 17 libros ya publicados en varios idiomas a lo largo de un montón de países, 25.000 fisioterapeutas formados ya en este método. Y en España entró sobre el 1986, estando ya más de 1.300 personas, 300 fisios formados con este método. Podríamos resumir que es un método de optimización de los sistemas integrados de coordinación neuromuscular. Lo que antes conocíamos como cadenas musculares, pero la forma correcta de denominarlo es sistemas de coordinación neuromuscular. Luego veremos por qué. Entonces, la RPG participa como en todas las fases de un abordaje terapéutico, tanto en la exploración, como en el tratamiento, como en la integración de todo tipo de patologías neuromusculoesqueléticas. Cualquier patología que pueda ser atendida por la fisioterapia, podemos enfocarla desde el aspecto de la RPG. Le damos mucha importancia al proceso diagnóstico, ya que intentamos como buscar el significado, buscar coherencia. Es el momento de escuchar, de observar, de palpar y de establecer una estrategia de tratamiento y marcarnos unos objetivos. Objetivos de todo, del tratamiento general, de cada sesión, de cada gesto terapéutico que tenemos. Es muy importante para los fisios que enmarquemos qué queremos hacer, para qué sirve lo que hacemos. Y es el momento de valorar los síntomas, de hacer la historia clínica, de evaluar muy bien la morfología, las retracciones y la función de nuestro paciente. Se establece entonces una estrategia de trabajo y esta primera parte de evaluación lo que nos permite es un posicionamiento más eficaz ante el encuentro con el paciente. Tenemos que mostrarle que comprendemos su problema, que le vamos a intentar acompañar a su ritmo, de forma respetuosa, suave y progresiva. Y así podemos establecer una relación de confianza con el paciente. No es solo un cuerpo, es un cerebro pensante, un cerebro emocional y un cerebro que está relacionado con ese cuerpo. Y es el momento también de establecer qué posiciones de trabajo, qué ejercicios terapéuticos vamos a hacer. Entonces, es una parte del tratamiento muy bonita porque vamos a empezar a hacer suaves correcciones o bien de la morfología o bien de la zona con el síntoma o zonas que estén relacionadas, evidenciando qué zonas del cuerpo tienen que ver y evidenciando qué cadenas musculares, qué sistemas de coordinación están más implicados en esa patología. Por ejemplo, aquí estoy corrigiendo a un chico con su escoliosis en apertura de ángulo coxofemoral, en apertura de ángulo coxofemoral con los brazos abiertos y en cierre coxofemoral y en cierre coxofemoral con los brazos abiertos. Esto nos va a definir posiciones o ejercicios de estiramiento evolutivo en una posición o en otra. Entonces, entrando ya en el propio tratamiento, tenemos un dominio de la respiración. Para empezar, siempre en todo tratamiento de RPG hacemos mucho caso a la respiración. Ahí hay que soltar tensiones, soltar bloqueos que todos tenemos, sobre todo cuando hay algún síntoma o alguna deformidad. Una vez que entramos en el tratamiento, aunque atendamos, por ejemplo, en este caso al hombro o en este caso a la cadera de esta señora, el tratamiento va a ser siempre en globalidad y en ejercicios de estiramiento globales. La última parte del tratamiento es la integración. La persona en sus posturas más cotidianas tiene que integrar lo que hayamos ganado durante el tratamiento. Se trata también de establecer una higiene postural y gestual con nuestro paciente. Si vamos a la definición de la RPG, vamos a ir analizando estos tres términos lo que nos pueden aportar. ¿Por qué hablamos de reeducación? Porque intentamos armonizar las estructuras articulares y neuromusculares que estén en relación con la función alterada. Y se trata de establecer una relación sensoriomotora aliviando el síntoma o corrigiendo la deformidad. Hay que hacer una modulación neurológica también. Y además hay que integrar a nivel cortical y luego a nivel automático esos resultados con un nuevo patrón de postura, un nuevo patrón de movimiento. Al segundo vocablo, lo que ya hablamos de postural, ¿qué es la postura? En realidad el tono postural es una organización contra la gravedad, integrando las informaciones visuales, proprioceptivas y vestibulares. Es una representación automática inconsciente que tiene que ver con la genética y con las experiencias vividas. Por lo tanto, no es algo inamovible la postura, es modulable y se puede evolucionar con ella. Y luego usamos la postura o los ejercicios evolutivos de estiramiento como medida de tratamiento, al principio como medida de evaluación y luego para evaluar el resultado. Hablamos de globalidad siempre en RPG porque está presente en todas las funciones. Cualquier hegemonía vital como la respiración, la nutrición, la locomoción, la reproducción, están pudiéndose realizadas gracias a una coordinación neuromuscular. Esas hegemonías serían imposibles si no hay una serie de estructuras neurológicas, musculares, articulares que permitan realizar esas funciones esenciales. Y como no funcionamos de forma aislada por partes, pues cuando tratemos al cuerpo no podemos tratar solo una parte, sino sin descuidar al resto. O sea, hay que tratar a todo porque se producen compensaciones, no podemos descuidar al resto del cuerpo cuando estamos tratando una zona. ¿Cómo nos mantenemos? Vamos a ver algunos detalles en los que nos fijamos en RPG. ¿Cómo nos mantenemos erguidos? La gravedad es una fuerza descendente. Para mantenernos erguidos necesitaríamos esta fuerza que la tienen, por ejemplo, las marionetas, que por cierto no tienen artrosis las marionetas. Necesitaríamos una fuerza igual y en sentido contrario a la gravedad, pero somos un campo cerrado, como dice Philip Suchar en uno de sus primeros libros. Tenemos músculos cuyo origen y cuya inserción están en nuestro cuerpo, de una zona a otra. Entonces, para luchar contra la gravedad, nuestros músculos, incluso para enderezarnos, incluso cuando le decimos a la gente crece, crece, en realidad tienen puntos fijos inferiores y nos van comprimiendo. Luego, un exceso de gravedad o de peso, como en personas obesas, tanto eso como una acción muscular excesiva, van a comprimir las articulaciones más, tanto a nivel de discos intervertebrales como a nivel de puntos de apoyo en las articulaciones. Cuando hay ese exceso de tono muscular o de acortamiento de rigidez, se produce una coaptación articular y los gestos fundamentales que tenemos en RPG son la de coaptación articular y el estiramiento muscular. No es tan sencillo, luego vamos a ver que todo se complica un poquito, pero esto sería como simplificando un poquito el tema. También hablamos en RPG de una dualidad. Están los músculos estáticos o tónicos y los músculos dinámicos o fásicos. Unos se encargan del control del equilibrio, luego no son estáticos del todo. Cuando estamos de pie quietos, estamos oscilando para mantener el equilibrio. Y los dinámicos se encargan más de los gestos, de más amplitud. ¿Cómo reaccionan estos músculos? Aunque no se puede diferenciar, no son contradictorios unos con otros, no son opuestos, son complementarios. Y en todos los músculos tenemos una parte estática y una dinámica. Pero los que tienen vocación más estática, su fisiopatología, cuando hay alguna agresión, y eso puede ser o una inmovilización o un exceso o una sobrecarga o un accidente o una lesión, etc. Los estáticos reaccionan o bien con hipertonía o bien con rígidez, retracción, acortamiento, mientras que los dinámicos actúan más con hipotonía y con atrofia. Si son diferentes a la hora de enfermar, habrá que ser diferentes nosotros a la hora de abordar el tratamiento. Mientras que a los atrofiados querremos potenciarlos con un trabajo concéntrico, a los retraídos, a los rígidos, tendremos que estirarlos y hacer un trabajo excéntrico. La reeducación postural global, por lo tanto, tiene en cuenta esa dualidad y vamos a intentar hacer un trabajo excéntrico con los estáticos, con los que estaban rígidos o hipertónicos, y nos ayudaremos también del trabajo concéntrico simultáneo de los músculos dinámicos que estaban más atrofiados o hipotónicos. Como medios terapéuticos, vamos a contar con toda la parte exteroceptiva que podemos hacer a nivel manual, con toda la parte proprioceptiva que el propio paciente va a hacer para activar estímulos, reflejos que le van a mejorar toda su neuromodulación. Esa actividad subcortical y cortical que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Aprendizaje a nivel cognitivo y luego una memoria automática que es con la que nos movemos, con la que nos mantenemos tanto a nivel estático como dinámico. Aparte, vamos a hacer una serie de acciones biomecánicas y manuales con objetivos como ganar la longitud muscular y otros. En concreto, para ganar la longitud muscular, contamos con varias herramientas. La regulación del tono, que puede tener un nivel medular a nivel de reflejos y un nivel central con los aportes de las vías córticoespinales o espinotalámicas, etc. Y luego vamos a tener otra gran herramienta que es la resistencia fibroelástica. Cuando un músculo no quiere ceder es porque no quiere estirarse, es en parte por el tono y en parte por sus elementos conjuntivos, a los cuales vamos a atender gracias al fluas para que cedan y dejar una nueva longitud en el músculo. Y al mismo tiempo vamos a hacer un intento de fortalecer en el céntrico. Vamos a intentar y conseguir crear sarcómeros en serie. Ahora lo vamos a agitar un poquito estos elementos. Todos estos medios terapéuticos nos van a servir para realizar toda esa modelación que iremos modelar en el cuerpo del paciente. Y se produce un efecto sumatorio que es la eficacia del RPG. En realidad todos los elementos que estoy diciendo son de la fisioterapia. En lo que fue muy sabio Philip Suchar fue en ordenar, estructurar y poder unir en la globalidad todos estos medios terapéuticos y obtenemos así un efecto sumatorio que quiere decir que el resultado es mayor que la suma de cada una de las partes de forma aislada. Vamos a entrar en algunos de los detalles. El reflejo miotático inverso es muy utilizado en RPG porque lo que nos interesa es inhibir al músculo estirado, facilitar la contracción de los antagonistas y eso lo conseguimos activando los órganos de Golgi gracias a un estiramiento sostenido de cierta intensidad y a la vez crear una tensión en el interior del músculo activando ese mismo músculo que estamos estirando. Le vamos a pedir una contracción y eso desencadena el reflejo miotático inverso. Con lo cual el músculo que estamos estirando cede y además estamos fortaleciendo y facilitando la contracción de los antagonistas. En cuanto al tejido conjuntivo, lo que es el flouache en francés o creep en inglés, sigue la ley física de los materiales viscoelásticos y plastoelásticos, que es el mismo material de nuestro tejido conjuntivo que está lleno de polímeros fibrosos no reticulados. Entonces, lo que nos interesa en RPG es pasar de la elasticidad, el cedo y vuelvo a mi longitud original, a la parte plástica, a la plasticidad para intentar que cuando he estirado el músculo, luego la longitud ganada no sea la inicial, sino que hayamos elongado el músculo. Esta ley física sigue esta fórmula, la longitud ganada tras el estiramiento, es decir, lo que he podido deformar a ese músculo de longitud depende de varios factores. Es directamente proporcional, como una fórmula matemática, a la fuerza que traccionemos, directamente proporcional al tiempo en el que estemos estirando e inversamente proporcional al coeficiente de elasticidad. ¿Cómo se interpreta esta fórmula? Pues yo no necesito, no quiero ser agresiva en mis tratamientos, luego lo que necesitamos es que la fuerza de tracción sea suave y respetuosa. ¿Cómo obtenemos mejor longitud al final? Aumentando el tiempo de estiramiento. Por eso establecemos ejercicios evolutivos de estiramiento que pueden durar 15 minutos, incluso 20 minutos, otros hacemos secuencias de unos pocos minutos, en otras posiciones, etc. En cuanto al coeficiente de elasticidad, no me interesa aumentarlo. Si yo tengo un músculo muy elástico porque lo he calentado, por ejemplo, he aumentado su coeficiente de elasticidad, el resultado luego será mucho menor que si tengo un músculo rígido, que cuando ceda ese músculo, cuando se dejen ceder esos polímeros fibrosos, la longitud ganada residual será más permanente que en otro tipo de estiramientos, que son, por ejemplo, dentro del calentamiento deportivo, tienen otro objetivo que es la no lesión durante el trabajo de competición o durante el entrenamiento. Nuestro objetivo es conseguir más longitud en esos músculos para modificar la estructura. En cuanto al trabajo muscular y lo de la creación de sarcómeros, seguimos el principio de Goldspin y también la actividad muscular ideal de Gordon. Ya en estos años hablaban del contagio ideal entre actina y miocina. Cuando yo trabaje en una excursión muscular determinada, el músculo va a adaptar la longitud, a adaptar su fuerza a esa longitud, creando así más sarcómeros. Si yo trabajo en concéntrico, crearé más sarcómeros en paralelo, lo que es hipertrofiar, o sea, ganar trofismo, pero en paralelo. Puedo encontrarme entonces, si no se hace de forma correcta, con un músculo rígido con menor amplitud. Y un músculo rígido para nosotros es un músculo también débil. Sin embargo, cuando creamos sarcómeros en serie, el trabajar en excéntrico, que es el trabajo que intenta hacer la RPG con contracciones isométricas en posiciones cada vez más excéntricas, acortado podría ser el término cipex. Ese trabajo, esa activación de este músculo cuando está en su mayor amplitud, en su excursión excéntrica, me va a crear sarcómeros en serie. Entonces, voy a conseguir una fuerza activa mucho más eficaz, porque la fuerza activa del músculo, igual que un tirachinas, igual que la cuerda de un arco, va a depender de la capacidad de elongación de este músculo. Entonces, en RPG intentamos fortalecer de una forma como sabia, intentando alargar. ¿Beneficios del trabajo activo del paciente? Es muy importante el trabajo activo para nosotros. Lo primero es que nos permite que el paciente sea el protagonista de su tratamiento y que autogestione su dolor, su molestia. Estirar no es fácil, no es agradable y no puede ser el que dirija el estiramiento, no es el terapeuta. Nosotros invitamos a que el paciente vaya estirando, mantenemos, hacemos nuestra terapia manual, pero siempre el jefe durante el tratamiento va a ser el propio paciente, que es el que tiene su sensación. La actividad voluntaria, además, focalizada por una intención, yo le voy a decir, por ejemplo, para trabajar un bíceps, yo le voy a decir, coge algo y llévatelo a la boca. No voy a dejar que realice la acción, lo voy a hacer en excéntrico, etc. Pero esa acción focalizada y voluntaria va a facilitar la reprogramación de los circuitos neurológicos alterados. Y esos circuitos neurológicos van a estar alterados cuando hay un dolor crónico, cuando hay una deformidad morfológica que lleva tiempo, etc. El paciente se busca sus propios circuitos que no le impidan funcionar, que permitan seguir con sus mecanismos de defensa funcionando para sus actividades. Pasemos a los principios en los que se basa la RPG, que en realidad, si os fijáis, cualquier abordaje terapéutico debería tener estos mismos principios. No sería nada extraño. Una de las cualidades de la RPG es la lógica, el sentido común. Yo quiero que me traten a mí, aunque todos nos deformemos en mayor o menor grado. Veis, os voy a ir mostrando bastantes fotos para que vayamos haciendo práctica de la observación. Y tenemos rigideces y limitaciones funcionales. Eso le puede pasar a todo el mundo en mayor o menor grado. En realidad, luego, cada persona es única e irrepetible. No habrá dos patologías iguales. Cada paciente sentirá sus dolores, sus síntomas o se deformará de forma diferente. Y no podemos tratar a todos con el mismo protocolo. No tiene nada que ver este señor con el niño. Uno tiene hipercifosis, el otro tiene dorsoplano, el primero tiene la pelvis en retroversión, el segundo en anteversión, etc. En la RPG lo que propugna es que tratemos personas, no enfermedades. Que debería ser a lo que tengamos todos los terapeutas. Eso era la individualidad. Pasemos a la causalidad. Una causa de un síntoma puede estar lejos de ese síntoma. Tanto en el tiempo, como en el cuerpo, como en el espacio. Por ejemplo, una persona llega con un esguince, mantenido ese dolor durante un tiempo. Al final, toda la globalidad va a actuar y la causalidad va a hacer que me pueda encontrar en el futuro con otra patología en otro sitio que tenga que ver con esa forma en la que el cuerpo se ha ido, gracias a los mecanismos de defensa y a las compensaciones, se ha ido regulando y estableciendo sus circuitos neuromusculares diferentes a lo que sería un circuito saludable. Entonces, con este mismo ejemplo yo me encuentro una persona que tiene que cojear de una forma determinada un tiempo y se establecen como toda una serie de retracciones, un hilo de retracciones que me pueden llevar de una lesión inicial dolorosa, lo que llamaríamos una micro, a una adaptación macro, una deformación morfológica. Y fijaos que las flechas van en los dos sentidos, una deformidad al cabo de un tiempo puede influir en que tengamos algún tipo de patología dolorosa. Entonces, la RPG, vamos a intentar con este método tratar el micro y el macro al mismo tiempo. Tanto la lesión dolorosa como la deformidad morfológica. Y pasando a la globalidad, hay que constatar que el cuerpo es un todo indivisible. Lo podemos dividir a nivel pedagógico para estudiar una rodilla, un codo, una columna, pero en realidad el cuerpo funciona como un todo. Luego, nuestro tratamiento tendrá que ir dirigido a la globalidad. Pero es una globalidad, fijaos, no se puede, esta es una frase, es la ilustración de una frase típica y famosa de Philippe Suchard. Una espalda no se puede resumir en una radiografía o en una imagen. Igual que un cuerpo no se puede resumir o reducir a una espalda. Igual que una persona, no se puede reducir solamente a un cuerpo. Entonces, tenemos que intentar abarcar todas las facetas que podamos dentro de que es una globalidad restringida a nuestro ámbito de fisioterapeutas. ¿A qué nos dedicamos los fisios? Tratamos la estructura, sería el ser humano que tiene una forma y una función. Entonces, estaríamos en fisioterapia en este eje central, forma, estructura, función. Pero, como veis, hay flechas en todos los sentidos. Yo tengo una parte psíquica, un cerebro pensante, un cerebro emocional y una parte somática, visceral, que va a influir todo en todo. Aparte de eso, hay un factor energético de alimentación, por ejemplo, un factor de sensibilidad, que todo va a influir en la salud global de la persona. No da igual lo que comamos, no da igual lo que veamos, las pantallas, lo que estemos escuchando y leyendo a lo largo del día, la alimentación. Igual que para establecer una buena función, por ejemplo, en fisioterapia vamos a mejorar la forma del cuerpo. Entonces, dentro de que es una globalidad restringida, pues hay que dejarse ayudar y trabajar en equipo con otros profesionales que se dedican más a otros aspectos del ser humano. Fijaos, lo que sí que nos podemos encargar a nivel de fisioterapia y que conecta un poco esa parte física con la parte psíquica emocional es en la respiración. Cualquier alteración del cuerpo o de la mente va a alterar la respiración, igual que cualquier alteración de la respiración va a poder modificar en beneficio o en deterioro el cuerpo y la mente. Esto lo utilizamos muchísimo en RPG, partimos de la base de que a partir de cierta edad el estrés, la vida, el día a día, las posiciones en las que trabajamos, las funciones que realizamos, las noticias de la televisión, todo va a influir en alterar esa respiración. ¿Y cómo se altera? Lo instintivo es inspirar. Entonces, la mayoría de los humanos estamos bloqueados en inspiración. Esa rigidez de la musculatura inspiratoria lo que hace es bloquear tanto la expiración, la excursión expiratoria, la amplitud expiratoria se ve disminuida, con lo cual el intercambio gaseoso se ve alterado. Y si hacemos un buen trabajo estirando esa musculatura inspiratoria, pues podemos trabajar, mejorar muy bien la salud del paciente y mejorar muy bien la calidad de nuestro tratamiento. Va a ser todo mucho más llevadero, tanto en patología sintomática como en alteraciones posturales, vamos a tener muy en cuenta siempre la respiración en RPG. Es una parte de la globalidad. Si os fijáis en la figura de la izquierda, existe una fascia cérvico-tóraco-abdomino-pelviana en relación directa con el diafragma y que está como conexionando ese diafragma con zonas del cuerpo importantes, como el esternón, las cervicales, la base del cráneo, las primeras dorsales, etc. Pasando por el pericardio y los ligamentos que conectan ese pericardio con todas las zonas, con el centro crénico, el esternón, la columna, etc. Si os fijáis en estas alteraciones posturales, en todas ellas hay una retracción de esta fascia. Una cabeza adelantada, un aumento de la curva dorsal, un tórax elevado con el esternón alto en bloqueo inspiratorio con un dorso plano, una retracción de los pectorales, teniendo que aquí estarían más bien los accesorios de la inspiración acortados. Con lo cual, teniendo una buena incidencia sobre la respiración, sobre el diafragma, sobre los músculos accesorios, vamos a conseguir un buen trabajo en globalidad en RPG. Os voy poniendo imágenes de los tratamientos y lo que pasa es que engañan porque no son posturas estáticas, son ejercicios evolutivos de estiramiento, con lo cual una imagen así aislada no refleja la globalidad de lo que hacemos en RPG. Pero en todas las edades, en todas las posiciones de tratamiento, vamos a incidir en la respiración, porque a la que intentemos ganar longitud en cualquier psiconem, en cualquiera de esos conjuntos neuromusculares, hay músculos inspiratorios implicados, con lo cual para ser globales tendremos que también atender a la respiración. Para deciros algunas cosas así prácticas, la RPG aproximadamente una sesión duraría una hora, según la fragilidad del paciente nos tenemos que adaptar siempre. ¿Frecuencia de las sesiones? Pues en patologías sintomáticas crónicas, por ejemplo, una sesión por semana es suficiente, si es más agudo o un síntoma más agudo, podríamos hacer dos sesiones por semana. En patologías morfológicas podríamos irnos a cada 15 días, por ejemplo, si hacen trabajo en casa, se podría reducir a una sesión al mes. Tener en cuenta que las sesiones de RPG se busca una eficacia en cada una de las sesiones, con unos objetivos bien definidos, con lo cual entre sesiones no se pierde todo el trabajo, no hace falta hacer trabajo diario en RPG. Y por ejemplo en escoliosis hay que saber dosificar, son tratamientos más largos, y hay que reducir, a lo mejor en algunos periodos hay que reducir y a lo mejor hacer o una sesión al mes o menos, porque habrá que recurrir a más frecuencia de sesiones cuando lleguemos al pico de crecimiento de esa persona con escoliosis. Algún detalle más, número de sesiones que se suele realizar, pues es muy difícil, según cada paciente, pero por ética profesional vamos a intentar siempre hacer las mínimas necesarias, que el paciente nos tenga que dedicar el menos tiempo y dinero posible y que obtenga un eficaz resultado. Todo esto, fijaos, partiendo de que obtengamos ya resultados desde la primera sesión, que es nuestro objetivo, y según la regla de individualidad. O sea, podéis olvidaros de todo lo que acabo de decir en esta lámina porque no hay protocolo de tratamiento y de tiempos y de temporización. Me tengo que adaptar, consensuar y acordar con cada paciente la necesidad de sus tratamientos, la frecuencia, la duración, etc. Igual que tengo que adaptar mi mano, la exigencia del trabajo activo y tengo que adaptar todo a esa regla de individualidad. ¿Qué indicaciones tenemos? Pues todo tipo de tratamientos morfológicos, tratamientos sintomáticos, todo lo que tenga que ver con la fisioterapia. En realidad es un método de fisioterapia con un enfoque definido, pero todo lo que hacemos en fisioterapia. Y también tenemos mucho que decir en el campo del mantenimiento, de la prevención, del deporte. Vamos a ir parte por parte. En los tratamientos morfológicos, ¿cuáles son los objetivos? Reeducar la postura, como bien dice su nombre, ganando elasticidad, reajustando y reorganizando esos psiconem, los desequilibrios musculares que manden cuando una persona está torcida, su sensación es que está recta. Luego tenemos que reorganizar a nivel subcortical y cortical todos esos desajustes musculares para que esa musculatura, esas articulaciones no estén mandando al córtex una sensación de disconfort, de incomodidad, que le hagan torcerse precisamente a la persona. Y luego vamos a intentar modificar de forma definitiva el esquema corporal. Hay que reorganizar los circuitos neurológicos para que la persona, después de una serie de tratamientos, tenga un nuevo cuerpo. Como ejemplo de tratamientos morfológicos, os pongo una serie de imágenes de antes y después. Y fijaos que la persona en las figuras de las segundas imágenes no está haciendo fuerza por ponerse bien. Las fotos no sirven como evidencia científica automática, pero nos pueden dar una idea de las posibles mejorías con este bonito método. Cuatro sesiones, las curvas han mejorado un montón. La elasticidad en el test de Adams también. Y si os fijáis, pues hemos hecho cuatro sesiones en dos meses. O sea que esta persona, esta chica venía cada 15 días. La elasticidad al subir los brazos. En la segunda imagen veis que no tiene que compensar tanto con la zona lumbar. Luego yo, para tratar una lumbalgia, quizá tenga que tratar luego brazos abiertos también en distintas posturas. Pero bueno, ahora estamos con los tratamientos morfológicos. Os voy pasando imágenes, luego se hace falta, un poquito rápido, pero luego se hace falta, podemos repasar alguna. Aumento de curvas de nuevo, hipersifosis, hiperlordosis, pelvis. Y lo bueno de este chico es que hacía él mucho trabajo en casa. Entonces, estas cinco sesiones podéis multiplicarlas por tres, como si hubieran sido 15, porque él hacía muy buen trabajo con su familia. A nivel de radiografía, esta es la imagen del mismo chico que habéis visto antes. Tras 11 sesiones se ve claramente la mejoría a nivel del sacro, que está menos horizontal, de la lordosis lumbar, de la cifosis dorsal. Aquí el fallo es que ya empezó a hacer quizá demasiada rectificación a nivel cervical. Otra chica, cinco sesiones, veis, de junio a noviembre. También se pueden, entre una sesión y otra no se pierde tanto. Lo bueno de la RPG es que es muy optimista. Podemos considerar que podemos reeducar unos miembros inferiores en varo, en valgo. Cualquier tipo de deformidad morfológica es susceptible de mejoría cuando hay una implicación neuromuscular. En cinco sesiones veis las piernas, veis los hombros, una ligera mejoría también o una gran mejoría en una actitud escoliótica. Cierto que aquí no había mucha rotación, pero en ocho sesiones, fijaos la diferencia. Este caso lo quiero comentar un poquito. En esta chica de 11 años, la escoliosis lumbar izquierda tiene que ver con las piernas, tiene que ver con su varo de rodillas. Luego yo, en un tratamiento global, no solamente voy a hacer caso a la escoliosis, sino que voy a tratar la escoliosis en relación con las zonas del cuerpo que estén en relación con ese objetivo primario. Bueno, fijaos las piernas, la niña no está haciendo fuerza para mantenerse más correcta. Antes no le dejaban sus piernas mantenerse así por la laxitud ligamentosa, es un varo recurvatum sobre todo de su pierna derecha. Pero la laxitud ligamentosa es muy perjudicial cuando va acompañada de retracción muscular, como era este caso. Yo en esta niña no he hecho potenciación de ningún tipo de musculatura, su musculatura va fortaleciéndose a la vez que estirando. No la he puesto a ninguno de los pacientes, los ponemos en RPG en decúbito prono a hacer musculación dorsal de los espinales, por ejemplo. Este otro chico, fijaos la actitud de la columna, la pelvis adelantada, los bloques mejoran, mejoran las curvas y a nivel radiológico también se puede evidenciar la mejoría. Y a nivel de su día a día, tener en cuenta que pasamos muchas horas al día sentados. Los niños ahora, entre las máquinas, las pantallas, las horas de clase, etcétera, ya como dice Philip Suchard, no somos homo erectus, somos homo seductus. Con lo cual es muy importante que a la hora de estar sentados, las retracciones musculares, las inhibiciones de las retracciones musculares nos permitan, nos faciliten una posición más correcta sentada. También veis aquí la diferencia en la columna tras 5 sesiones. Fijaos, estas 5 sesiones son de septiembre a junio del año siguiente, o sea, este chico ha venido menos de una vez al mes a la consulta. Este otro chavalón, tras una sesión de RPG, fijaos la diferencia de su sobrecarga, de su tensión muscular en una sesión. Y venía con cierta escoliosis dorsal derecha que también pudimos un poco reducir. Pasamos al segundo apartado que veíamos, los tratamientos sintomáticos. En todo tipo de patologías dolorosas, ya sean articulares, musculares, viscales o neurológicas, como las hernias viscales, o en otros síntomas neurológicos, pero con origen mecánico, como algunas parestesias, algunas cefaleas, algunos vértigos, algunos tipos de incontinencia. Todas estas patologías son susceptibles del trabajo con RPG. Veamos algunos casos, esta persona con Guillén Barré y con un dolor en el apoyo del pie izquierdo y con varias artrodesis ya realizadas en sus pies, pasado por varias operaciones a lo largo de su vida. En tres sesiones de RPG mejora los apoyos, curiosamente mejora más el pie sano, pero eso modifica y puede modificar que aunque haya dos milímetros de mejoría en el pie izquierdo, la sintomatología en estas tres sesiones mejoró notablemente. En este caso de una escoliosis antiálgica, en seis sesiones pudimos poco a poco corregir en parte, no al 100%, pero mejorar la sintomatología y mejorar la deformidad causada por esos mecanismos de defensa que hacen que ante un dolor intentemos huir para seguir funcionando. Esta señora con dorsalgia, en tres sesiones mejoró, todavía queda trabajo por hacer, todavía sigue la cabeza adelantada, pero menos la pelvis en retroversión, pero la sintomatología remite y hay mejor flexibilidad y elasticidad con menos compensaciones. Otro caso con una tortícolis en una sesión. Y esta chica la quiero comentar también un poco, con cefalea y algo de mareos. Vino en septiembre, cinco sesiones, también veis que a lo mejor es una sesión por mes o cada 15 días. Mejoró la sintomatología, mejoró la corrección postural, fijaos en la diferencia de los hombros. Y quiero comentar un poquito esta chica porque había un problema. Yo le conseguíamos mejorar la posición del cuello, pero a la sesión siguiente volvía otra vez con el cuello adelantado. Y fue por lo siguiente, porque ella se quedaba con los ojos hacia arriba. Entonces, en RPG, uno de los músculos que también tratamos son los músculos oculares externos, la musculatura extraocular. A veces forma parte de la patología, ya sea cervical, ya sea de cefaleas o de vértigos. Y en este caso concreto, esta niña miraba hacia arriba. Entonces, si yo no le trabajo sus rectos superiores, pues era mucho más dificultosa la corrección. En cuanto al tercer bloque de actuación de la RPG, nos podemos pasar al campo del mantenimiento y la prevención. Ahí los objetivos pueden ser la higiene postural, la medicina tanto deportiva como laboral, preparación al parto, recuperación postparto. Ahí también tenemos algo que decir. Todo nuestro trabajo con la respiración y con la globalidad pueden colaborar enormemente a la hora del parto y de la recuperación. Y puede ser el complemento ideal para el ejercicio terapéutico. Una sabia forma de estirar de forma eficaz, global, etcétera, es el complemento ideal. Y todos estos aspectos se pueden beneficiar con lo que es el stretching global activo. Sigue los mismos principios de la RPG, pero es simplemente cuando no hay patología. Cuando lo que pretendemos es ganar longitudes musculares de forma global. Veis imágenes de embarazadas, se puede trabajar perfectamente, no es una enfermedad, un embarazo. Y lo que es el stretching global activo, como os decía, se puede trabajar en grupo. Es siempre en caso de que no haya patología, se recurre al stretching global activo porque cuando hay patología, lo que está recomendado es la RPG o con un tratamiento individual. El stretching global activo se puede hacer en grupo, se puede hacer de forma individual, se puede hacer en formato personal trainer, que está de moda, con un terapeuta ayudando a una persona, como parte del ejercicio terapéutico y como el stretching global activo puede aportar una gran herramienta a la hora de estirar de otra forma más eficaz para conseguir un mejor rendimiento deportivo, para conseguir menos lesiones, etcétera, en el campo del deporte competitivo. Aquí veis el fútbol club del Porto, las chicas del Athletic de Bilbao femenino, el Real Madrid incluso tenía un fisioterapeuta formado en RPG, entonces podemos también aportar una gran herramienta ahí en el campo del deporte. ¿Qué ofrece la RPG? Ya esta lámina es como a modo de resumen. Bien, pues pienso, después de 28 años dedicada a este tema, que podemos aportar eficacia en todo tipo de patología, tanto muscular como articular, en lesiones, tenemos pacientes que se han podido escapar de una operación de hernia discal al dar espacio, al descomprimir sus discos intervertebrales, en todo tipo de alteraciones morfológicas y posturales, como hemos dicho, combinando la terapia manual con el ejercicio proprioceptivo. Y esta propriocepción de inhibición de frenos nos va a dar una facilitación de movimiento. Lo que pretendemos en realidad es liberar frenos para facilitar movimiento. Entonces, unido todo ese campo proprioceptivo a la terapia manual, todos estos elementos son los que dan esa eficacia también a la RPG. ¿Y por qué? Porque se realiza de forma simultánea lo micro, cuando había una lesión, con lo macro, que es la corrección postural, con la respiración. Al hacer simultáneas las correcciones, la eficacia aumenta y el beneficio es mayor. Pasamos al campo de la investigación. En RPG hay más de 115 artículos ya científicos escritos. Justamente esta tarde nos acaba de llegar información de que han realizado otro trabajo viendo la repercusión de la RPG en el dolor crónico no específico lumbar. También publicado, me imagino que saldrá próximamente la publicación. En Italia, a un grupo de gente que participó en un trabajo de RPG a nivel científico, les dieron el primer premio internacional y psico italiano en un trabajo realizado sobre patología vertebral. En cuanto a la formación en RPG, es más exclusiva para fisioterapeutas, por supuesto, y el próximo curso será en marzo en Bilbao. Vamos a empezar a hacer un formato semipresencial con una plataforma de contenido teórico virtual y luego unos talleres presenciales que incluyen prácticas, demostraciones de tratamientos con pacientes reales, etc. Los cursos de formación de RPG, pues, conllevan varios módulos, varios bloques y se pretende que el fisioterapeuta formado en RPG sepa evaluar, tratar, no solo en patologías básicas, sino en patologías concretas. Luego hay cursos superiores, por ejemplo, de escoliosis, de cervicales y ATM, de cervicales y todo el conjunto cráneo-cervical en relación a la musculatura extraocular, de integración más específica, en fin, hay varios módulos más superiores que se puede completar la formación con ellos. Y en cuanto a la formación de SGA, no es exclusiva para fisioterapeutas, también pueden acceder a ella educadores físicos, educadores deportivos, profesores de danza, de yoga, etc., porque no se tratan patologías, es simplemente un curso breve de 30 horas para aprender a estirar de forma global y de forma eficaz. Y ya estoy terminando. Toda la información sobre la formación, sobre artículos, etc., podéis acceder a ella. En la página web de la Asociación Española de RPG, en esa página hay un poco de historia en qué consiste la RPG, hay también algunos casos clínicos, podéis ver el material que se utiliza, los próximos cursos, etc. Y tenemos un canal de YouTube también, donde podéis ampliar la pequeña información que os he podido yo dar en una hora, que es muy breve, lo podéis ampliar, pues hay un documental que habla de Philip Suchar, de su pasión por la RPG, hay un pequeño tráiler de 6 minutos y luego una especie de documental de media hora. Tenemos también ahí colgado un webinar sobre stretching global activo, con los profesionales en España que damos esta formación, que dura una hora. Hay un pequeño vídeo sobre respiración, que dura unos minutos, pero que ya os da como las pistas de cómo se trabaja la respiración tanto en SGA como en RPG, y unas cuantas conferencias también colgadas de los últimos congresos. Y finalizo aquí la exposición del PowerPoint. Quiero agradecer de nuevo a Kofi Khan darnos la oportunidad para participar con estas charlas y dar a conocer un poco más aspectos distintos de la fisioterapia, como es este método. Y nada más, voy a dejar de compartir esto. Y si queréis, puedo compartir ahora un pequeño vídeo que dura un minuto, para que no sea todo tan estático, que veáis un poquito cómo, aunque es reducido, un poco en movimiento. La primera parte sería de evaluación, de reequilibrar en distintas posturas los movimientos que puede, no puede, la funcionalidad. Esta chica venía con un hombro doloroso. Y se empieza el tratamiento con la parte de la respiración. Todas las maniobras son suaves, respetuosas, no hay ningún movimiento brusco. En esta postura, en cierre de ángulo coxo femoral, vamos a hacer brazos cerrados para mejorar la posición de la cintura escapular, decoaptando la articulación escápulo-humeral, pidiendo esos cípex, esas contracciones. Y luego, en apertura coxo femoral, vamos a hacer brazos abiertos, por ejemplo, en este caso, seguimos con la respiración, con las decoaptaciones, con el trabajo activo, y pasamos a la parte de integración, donde la persona con ayuda esteroceptiva, con ayuda proprioceptiva, va a mejorar y a integrar los beneficios de la sesión iniciando la primera parte del ejercicio terapéutico con la RPG. Y ya está. Voy a quitar esto, voy a quitar esto, y espero que me haya podido explicar de forma concisa, clara, hay mucho que hablar sobre la RPG, pero claro, el tiempo limitado de una hora nos reduce a lo que os he podido contar. Quizá me haya acelerado en las explicaciones, espero haberos aportado algo y como os he dicho, siempre está la posibilidad de ampliar en cuanto os interese esto, lo recomendable es hacer la formación completa, obviamente. No es fácil hacer RPG, no es así un ratito de un fin de semana y ya se hace RPG. Es un método con toda una filosofía y una forma de actuar detrás que requiere formación, práctica y pasión. Es muy satisfactorio, ya termino. Es muy satisfactorio la profesión que tenemos, el trabajo que podemos realizar de formación, de ayuda, de saber acompañar a los pacientes en sus patologías. Y nada más, por mi parte, yo he terminado un poquito antes de tiempo, pero prefiero que abramos coloquio y que si hay dudas podamos explayarnos luego con esa ampliación de información. Muy bien, Pilar, mil gracias. La verdad que ha estado muy bien. Ha sido muy claro. Ha pasado mucha información en muy poco tiempo. Eso intentaos. Creo que ha repasado cosas que pueden parecer básicas, pero que no se olvida en el día a día en clínica. Sí, hay cosas muy comunes. La RPG es fisioterapia, entonces son cosas que a todos los fisioterapeutas nos viene bien recordar de vez en cuando. Gracias, Alberto. Me quedo con el tratamiento global individualizado, me quedo con la importancia de la respiración que se nos olvida casi siempre y me quedo con la parte integradora y activa del paciente. Muy bien. Pues has hecho un buen resumen, oye. Abrimos debate. Quien quiera preguntar incluso casos clínicos, pues tenemos que aprovechar que está aquí, yo mientras que hay seis preguntas le lanzo alguna para poner un poco aquí el miedo a la primera pregunta. Muy bien. Es una sencilla, no te preocupes. Sobre todo porque todas las herramientas como genial requieren de tiempo. No solo de tiempo, sino que implica un cambio de la mente y un cambio de hábito de vida. Sí. ¿Cómo consigues adherir al paciente? ¿Cuántos pierdes por el camino? Perdona, lo último no te he escuchado bien. ¿Cuántos pierdes por el camino? Pues muy poquitos, fíjate. Algunos, a ver, no todo el mundo admite todo tipo de tratamiento. Igual que, por ejemplo, a mí personalmente me va a costar mucho poder meterme en un tratamiento donde haya cierta riesgo, cierta, no sé, riesgo de dolor, por ejemplo, habrá otras personas que no tengan la paciencia o la implicación para hacer RPG. Entonces, yo lo que pienso es que la libertad de la persona está antes que cualquier método, que cualquier técnica. Cada uno es responsable de su tratamiento, de su patología y debe elegir, yo nunca hago, por ejemplo, abonos de 20 sesiones, no se me ocurre. ¿Por qué? Porque yo prefiero que cada persona venga elegido cada tratamiento día a día. Se puede acordar que sería aconsejable unas cuantas sesiones, pero intento que la gente lo pueda valorar a nivel personal y normalmente cuando pruebas una sesión de RPG y sales, como dicen mucha gente cuando se va de la consulta de RPG, parece que me voy flotando, es como si me hubieras quitado un peso de encima, qué sensación de aliviar, estoy más ligero, es como que ya un poco engancha, no se trata de enganchar al paciente, se trata de ir solucionando de forma eficaz y con el mínimo tiempo posible. Entonces, es cierto que no todo el mundo tiene paciencia, no todo el mundo admite estar tranquilo, soplando, pero cuando tú te concentras, cuando tú a la persona durante la exploración le explicas, te concedes el tiempo para escucharla, para explicarle en qué consiste lo que hacemos, con cosas muy sencillas que todo el mundo lo entiende, vamos a estirar la musculatura que te está comprimiendo, las articulaciones vamos a darles espacio, la respiración está implicada, etcétera. Pues le quitas nivel de estrés, le das optimismo en que puede mejorar en poco tiempo y ten en cuenta que hay una implicación enorme de las creencias, de lo que tenemos en el cerebro pensante que a veces es lo que bloquea el avanzar en un tratamiento. Si os acordáis de otra bonita charla que hubo aquí en Coffee Camp de Juan Avendaño sobre el dolor, nos explicó claramente como explica la neurociencia que el dolor es una opinión del cerebro. Entonces, hay que modificar no solo los tejidos del cuerpo sino también esa opinión del paciente en poco tiempo que ya en la primera sesión vea los beneficios. Es cierto que requiere tiempo y ahí me voy a aprovechar de tu pregunta para, claro, yo a veces cuando damos la formación y hay personas que trabajan en centros de salud, que trabajan en hospitales, etcétera, siempre nos dicen a ver, yo es que tengo 20 minutos por paciente, no, ni siquiera eso, tengo a 10 pacientes de los cuales pongo máquina, quito máquina, pongo corrientes, quito corrientes, pincho, despincho, no sé qué y así no se puede trabajar en RPG. Por supuesto, el tratamiento es individual, le tenemos que dedicar a la persona o una hora o algo menos, pero de dedicación con concentración, no se puede ni estar cogiendo el teléfono ni estar atendiendo a 3 pacientes a la vez. Eso hace que hagamos menos tratamientos, pero que no convoquemos a las personas todos los días para hacerle caso 10 minutos cada día, sino que a lo mejor le hacemos caso dos días a la semana durante media hora o un día a la semana durante una hora. Entonces, mi propuesta para el mundo de la fisioterapia es que vayamos a la calidad en vez de a la cantidad y eso, los que nos organizan el trabajo, los jefes, los supervisores, las altas instituciones, que no son los fisios que están trabajando con los pacientes, a veces deciden que la cantidad es mejor y que un cierto servicio tiene más prestigio porque ha tratado a 25 pacientes en una mañana, cuando en RPG podríamos tratar a 6 pacientes en una mañana. Me seguís, la importancia no es la cantidad, sino el caso que le hago y si se organizan las cosas de otra forma, yo le hago el mismo caso a esa persona tratándole una vez a la semana una hora que citándolo todos los días para hacerle caso 10 minutos con el consiguiente gasto ecológico, de transporte, con la sensación de la persona que no le hacen el caso debido, los tiempos de espera, etcétera. Esa es la propuesta a ser posible. Ya sé que es un poco de utopía, pero a mí que soy trabajadora autónoma privada, me gustaría que la salud pública tuviera estas cosas en cuenta y que funcionara mejor. Llegará, llegará. No me siento respondido. Me he enrollado mucho pero te he intentado responder. No, no, perfecto. Mira, nos pregunta Raquel, ¿vale? Como estás diciendo ahora que muchas veces incluso algunos pacientes se han dicho una vez al mes, a mí, desde el punto de vista propio y efectivo se me hace muy largo una vez al mes para los saludos. Entonces, Raquel, la pregunta muy acertadamente es, ¿qué tipo de trabajo individual mandas entre sesiones? ¿Les pides a ellos que practiquen personalmente las mismas posturas? Les pido que practiquen las mismas posturas que serán menos eficaces cuando lo hace la persona sola que cuando está ayudado por el terapeuta, el arrepentista, pero pueden hacer un mantenimiento. El fisio se queda más tranquilo mandando deberes para casa. El paciente parece que también, pero luego en muchos casos la cruda realidad es que la disciplina para hacer deberes brilla por su ausencia. Entonces, hay que tener cuidado, nosotros mandamos deberes, intentamos que la persona se conciencie, por ejemplo, en casos de adultos con dolor es más fácil que hagan luego un trabajo de estiramiento y de mantenimiento en casa. Pero en, por ejemplo, en niños o en adolescentes pues te puedes asegurar de que hay veces que es conflicto familiar y que la madre viene, mi hijo no ha hecho los estiramientos, el hijo te dice mi madre se pone muy pesada que si los he hecho, etcétera. Entonces, aún así hay beneficio en la RPG, pero por supuesto si hay un ejercicio terapéutico, unos estiramientos entre sesiones, pues el beneficio se observa. En algunos de los pacientes que os he mostrado las imágenes me consta que no han hecho nada entre sesión, mientras que algunos como un chico que he citado era como, a ver, yo a veces les enseño a los familiares a que les ayuden a hacer como una especie de entrenadores personales que les ayuden a hacer ciertos estiramientos con más eficacia que si el chico lo hiciera solito, haciendo todas sus compensaciones, sobre todo cuando hay gente que viene de lejos, por ejemplo, yo esta tarde he tenido una familia que venía de Ciudad Real, 200 y pico kilómetros y no lo voy a volver a ver hasta dentro de un mes y pico, la madre está como una aprendiz de fisioterapeuta, sin riesgos, por supuesto, yo le explico lo que debe, lo que no debe hacer, pero le ayudo a que pueda corregir a su hija de 12, 13 años para que su escoliosis no siga en aumento, que está en pico de querer, ¿me entendéis? entonces, se hace lo que se puede, pero si mandamos, nos podemos valer del stretching global activo para mandar trabajos en casa o incluso entre tratamientos de RPG que la persona se pueda incluir en un grupito de estiramientos globales. Muy bien, fenomenal, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, hay una gente dándote las gracias y diciendo que está genial, vale, yo agradecida también por el interés de la gente en querer ver esto y gracias a Coficam que luego lo va a dejar en diferido para que otros profesionales lo puedan ver también. Yo te voy a hacer otra pregunta por si así se anima más gente. Hablas mucho del trabajo excéntrico y poco del concéntrico, parece que es un charo del concéntrico y de hecho has dicho que ni siquiera mandas esos excéntricos ejercicios que te pueden mandar. ¿Estaría, entre comillas, contraindicado hacer el trabajo de ejercicio terapéutico normal mientras durante o tras el tratamiento o os da exactamente igual? Sí, yo creo que no hay nada contraindicado, no hay nada, a ver, el sentido común del terapeuta tiene que saber cuándo está indicada cada cosa. En la carrera nos lo enseñan y por ejemplo en concreto en RPG está muy claro que cuando por ejemplo hay un síntoma es como un coche o hay una disfunción una zona alterada del cuerpo es como cuando un coche empieza a dar la lata. Entonces lo que hay que hacer es parar, no seguir acelerando. hay que parar, revisar las piezas, ver que todo está en su sitio, ajustar, etcétera. Entonces la RPG nos da la oportunidad de ese parar, reajuste, etcétera, liberación de frenos es como en el coche. Antes de acelerar hay que quitar el freno de mano, bien, porque si no te cargas el coche, te cargas las piezas, gastas más gasolina, sobrecarga de tejidos, de musculatura, etcétera. no es la forma como lógica de hacer las cosas. Cuando hay una deformidad, ¿quién ha causado esa deformidad? Es un músculo que se ha cortado, no es un músculo que se ha quedado flojo. Cuando yo, por ejemplo, tengo esta deformidad que estoy mostrando ahora, no es porque estos estén flojos, es porque estos se han acortado. Cuando yo tengo un hombro en mala posición, no es porque me falte fuerza de atrás, es porque se ha encogido un pectoral menor, un pectoral mayor, la fascia cérvico-torácico, a nivel no pelguiana, etcétera. Entonces, tanto en caso de deformidad que vemos que la causa principal es esa rigidez y que lo primero que queremos hacer es liberar los frenos y luego no es liberar frenos debilitando, es liberar frenos estirando, activando esos mismos músculos para que ganemos en longitud de una forma correcta en excéntrico y encima estamos facilitando el trabajo en concéntrico de otros músculos. No estamos, o sea, es como un tentempié de activación primero en excéntrico para liberar frenos y luego mantenimiento, fortalecimiento de otra musculatura. Entonces, no se trata de relajar y hacer estiramientos y que la persona se vaya, no, no, la persona trabaja y se va a veces, hay que avisarle de que puede ser que no tenga trabajo muscular, que puede tener agujetas incluso, pero consideramos siempre, sobre todo en caso de síntomas, quedan los médicos a nivel de medicamento para aliviar un síntoma, dan un relajante muscular. Si la solución primera fuera un fortalecedor muscular, te aseguro que ya habría una multinacional farmacéutica ganando pelas y euros a tu tiplén porque habrían desarrollado ya un medicamento fortalecedor muscular. Sin embargo, con lo que ganan es con los relajantes musculares, con los neorrelajantes, ¿vale? con los aliviadores de estrés, con los ansiolíticos. Entonces, vamos en ese mismo camino, en esa misma lógica, cuando hay un síntoma o hay una deformidad, vamos a elegir como primera actuación el trabajo en excéntrico, la ganancia en longitud, el dar espacio entre las articulaciones, el quitar estrés con la respiración, etcétera, antes del paso siguiente, que va a ser el ejercicio terapéutico, o sea, aquí, por ejemplo, cuando vienen niños a una consulta, siempre les preguntamos, oye, ¿qué actividad física haces? Y es que hay una gran mayoría de población que está sentada el 80% del tiempo, lo cual es un error, entonces, sí que queremos una musculatura fuerte, pero una musculatura flexible, y atendiendo a esa dualidad de qué tipo de musculatura, nadie tiene flojos unos trapecios, por ejemplo, o unos pectorales, ¿vale? Luego, no vamos a potenciar trabajo concéntrico de esa musculatura, ni de unos espinales dorsalarios lumbares, sin embargo, sí que vamos a potenciar un trabajo concéntrico en el mantenimiento de ciertas posiciones a lo largo del ejercicio evolutivo de estiramiento, pues, de los abdominales, de los cuádrices, de los tríceps, sí que se hace un trabajo concéntrico, pero priorizamos por la lógica de la secuencia de la patología, priorizamos el trabajo en el céntrico, en el RPG. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Nada. Y luego, somos muy cuidadosos también, perdona que siga, no, me acuerdo en el último congreso había una charla que empezaba como diciendo, lo que no te mata te hace más fuerte y todo el mundo aplaudía y yo me echaba las manos a la cabeza, Alberto, yo decía, ¿cómo que lo que no te mata te hace más fuerte? ¿Qué forma de fisioterapia suave estamos pretendiendo realizar aquí? Entonces, una de las características del método del RPG es la suavidad. No hacemos daño, no hacemos movimientos bruscos inesperados por parte del paciente, hacemos un tipo de osteopatía también, pero de osteopatía global suave y no hacemos correcciones bruscas, sino que, por ejemplo, cuando damos los cursos de formación no se dice, empuja, estira, no, se dice, invita a esa vértebra a su corrección o realiza tal, y los cipex, lo que hablamos de contracciones son de 200 gramos simplemente para activar esas fibras y que estiren su propio tejido conjuntivo. Pero te agradezco las preguntas, son muy interesantes, por cierto, ¿eh? Te voy a hacer otra. Y todos nos cuestionamos. Todos nos cuestionamos estas cosas. Te voy a hacer otra porque las últimas investigaciones vienen a decir que los músculos ni se controla ni se estira y que no somos capaces con las técnicas que utilizamos no somos capaces de alterar o modificar la fascia. que sí que podemos conseguir un poco de fisiotropía y eso ayuda pero que no somos capaces de... En este caso, tienen razón y es una de las cosas que nosotros buscamos en la clínica porque al final son esos cambios a nivel neurológico, ya sea, el sistema nervioso central sobre todo y el sistema nervioso periférico. ¿Tú en esa balanza de que sí que cambiamos estructura y cambiamos sistema nervioso o solo cambiamos sistema nervioso o solo cambiamos estructura? ¿Tú en qué nivel estás? Yo creo que cambiamos las dos cosas con todos los respetos a según que estudios científicos pero cuando yo te enseño una foto de un antes y un después me da igual que se haya modificado la fascia o que se haya modificado el circuito neurológico. El caso es que esa persona se mantiene de forma diferente y puede funcionar mejor y se ha aliviado un síntoma. Entonces, la elucubración científica lo que tiene que hacer en mi opinión es justificar los resultados que obtenemos de alguna manera. ¿Me entendéis? A nivel de RPG, por ejemplo, el principio de la RPG era muy empírico. Se obtenían buenos resultados que luego a nivel de estudios estadísticos, científicos, etcétera, se ha ido demostrando el porqué de todo y se ha ido viendo. Pero los resultados están ahí. Yo creo que cuando una persona se inclina en un test de ADAPS, va a tocar el suelo y le faltan 20 centímetros para llegar al suelo y en un ratito de trabajo esa persona ha disminuido esa distancia y casi que llega a tocar el suelo, ¿qué ha pasado? ¿Algo habrá cedido? ¿Algo habrá hecho fluage? ¿Algo habrá... No sé, las articulaciones se mueven mejor porque los conjuntos neuromusculares que cruzan esas articulaciones en algo habrán cedido. De hecho, hay trabajos en RPG sobre la piel de un quemado, por ejemplo. Ahí no hay circuito neurológico prácticamente. Ahí hay un tejido conjuntivo y una fascia que sí que se da de sí. ¿Vale? Entonces, no lo sé. Yo creo que se dan las dos circunstancias. Que damos de sí a los tejidos, que el conjunto neuromuscular cede y que el circuito cortical, subcortical que da información para que el tono postural se modifique y el esquema corporal cambie, está ahí presente. Esa es mi opinión. Pero podemos seguir indagando, ¿eh? Sí, eso da para muy, da para muy. De todas formas, tened en cuenta que hay veces que hay estudios que yo no sé, pretenden demostrar cosas que ya la misma hipótesis pierde sentido. Por ejemplo, yo leí una vez un estudio de que los excéntricos no eran saludables. ¿Sabéis cómo habían? O sea, los excéntricos no son saludables. Es cierto que es difícil hacer excéntricos bien hechos porque el instinto del músculo es contraerse en concéntrico. El músculo se contrae para algo, con un objetivo. Lo de contrae y déjate ir en el otro sentido es un poco ilógico, ¿no? Pero se hace trabajo excéntrico de agonista antagonista y además ese estudio lo hicieron, fíjate cómo, poniendo a los que estaban en el estudio a correr cuesta abajo, con lo cual el cuádriceps está haciendo un trabajo en excéntrico. Cuando tú vas corriendo cuesta abajo. Entonces, la gente terminaba hecha polvo. Entonces, decían que el excéntrico era muy agresivo, muy nocivo y tal. Ya el mismo planteamiento de ese estudio me parece absurdo hacerlo así. O sea, ¿qué quieren? ¿Demostrar que el excéntrico es malo? Claro que lo van a poder demostrar. Pero no es esa la cuestión. Es que estamos ahora en una época de extremos. Ya sabes que estamos ahora atravesando la época de extremos y eso, o blanco o negro. Se nos han olvidado los grises que en medicina siempre será gris. Porque al final es ser biopsicosocial y eso es inmedible. Claro. Es que la misma sustancia que puede ser un veneno según la dosificación puede aportar una curación. Entonces, yo no creo que nada es bueno del todo al 100% ni malo del todo al 100%. De lo que se trata es de ajustar, de ordenar y de elegir cada herramienta que tenemos en fisioterapia en el momento oportuno de cada paciente y ya está. No hay por qué ni tirar por tierra una cosa ni tirar por tierra otra. Valorando luego la libertad de cada uno del tipo de tratamiento que seleccione. Fenomenal. Sandra Alonso te dice que muchas gracias, que muy interesante. Macotica te pregunta que ¿dónde tienes la clínica? No quiero hacer publicidad privada. Buscar en la Asociación Española de RPG que ahí hay profesionales. En Albacete, por ejemplo, en concreto estamos varias personas ya formadas en RPG. Es cierto que en Ciudad Real, en Toledo hay poquitas, en Guadalajara hay tres o cuatro personas también, pero de verdad que agradezco mucho esta iniciativa de COGICAM porque en Castilla-La Mancha hay menos profesionales que en Cataluña, País Vasco, la región de Madrid, Galicia, en Andalucía también hay poquita gente, pero bueno, que en concreto en Castilla-La Mancha y en Castilla-León muy poquita gente formada en RPG. Entonces, de verdad que agradezco esta oportunidad. Y no se trata de que esta charla no se trata de que yo gane muchos pacientes para mi consulta que no es el caso ni lo que pretendo. O sea que tengo una consulta en Albacete pero miradlo y encantada por supuesto pero no es el no es el objetivo de esta charla. Y me podéis localizar por supuesto a nivel de profesionales. María Pierre se dice Pilar eres una grande eres un ejemplo a seguir para mí. Oh, gracias. Gracias. Igualmente tú también y vosotros también en la Clínica Sanum sois un ejemplo a seguir para mí. Y luego comentar a todos los oyentes también que nosotros desde COFICAM ahora por la situación en la que estamos estamos con estas charlas online que la idea es seguir mucho tiempo con ellas para poder llegar a todo el mundo y poder ir informando sobre todo de cosas específicas y puntuales pero que también desde la comisión de formación proponemos cursos pero que siempre estamos intentando que también los colegiados nos propongan los cursos que ellos quieren para buscarlos y poder ofertarlos ¿vale? como podría ser este perfectamente entonces que sepan también los colegiados que nosotros encantados de que nos soliciten formaciones específicas porque al final cada uno está especializado en un campo le interesa más unas cosas u otras y al final se interesa escuchar al colegiado que sería lo ideal. Sí Desde luego estáis haciendo una gran labor yo un inciso soy la colegiada número 16 como lo demuestran las canas la colegiada número 16 del colegio de fisioterapeutas de Castilla-La Mancha y a lo largo de los años he observado la labor que hacéis a nivel de formación a nivel de campañas en las escuelas y muy de agradecer y con muy poquita gente tirando del carro como suele pasar en las asociaciones en los colectivos que los demás nos aprovechamos de que unos poquitos realicen el trabajo duro con lo cual agradecida. A ver me pregunta Sandra si vamos a hacer el curso de ejercicio terapéutico se supone que las las dos convocatorias que nos quedan se deberían realizar en cuanto nos permitan la situación y se supone que la segunda edición del curso que saca el consejo está ya preparada me consta porque yo voy a dar una parte de esa formación entonces me consta que ya está hecha pero no sabemos cuando la van a lanzar así que se supone que los que no habéis hecho la parte práctica la realizaréis conmigo en cuanto nos dejen y habrá una segunda edición para que la gente que no pueda hacer la primera se pueda juntar. Muy bien Pues nada si no hay más preguntas dar las gracias otra vez a Pilar ha estado genial a ver si me puedo capaz hoy un día hacer el de stretching que me apetece y que nada que mil gracias por todo porque los que intentamos compartir conocimientos sabemos lo que cuesta aunque parezca que es poco sabemos lo que cuesta preparar una charla de una hora es mucho tiempo el que hay detrás por mucho tiempo que llevemos en esto y así que yo personalmente te lo agradezco porque sé lo que lo que cuesta esto así que mil gracias Gracias a vosotros y yo encantada de colaborar Pues nada Gracias 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 Que nos vayamos retirando Un abrazo a todos Cuidaros mucho y salud Fenomenal Muchas gracias Hasta luego Gracias a todos Gracias a todos